... Castilla, en medio de las tierras de labor, una cruz. Es el lugar donde murió Sancho II. Desde tiempos remotos, los caminantes que pasan por aquí rezan junto a la cruz y depositan una piedra en su base, en memoria del monarca difunto que en vano pretendió apoderarse de esta ciudad. Veremos pasar sucesivamente ante nosotros el arco de Doña Urraca, la barbacana y el portillo de la traición, jalones del romancero, guardadores de gestas pasadas. Este castillo, que de un cabo cerca a la ciudad, dio valor a la frase de que Zamora no se ganó en una hora y sus muros oyeron el reto que contra la ciudad lanzó don Diego Orduñez de Lara. Por el portillo de la traición, hoy tapeado, penetró en Zamora, perseguido de cerca por el Cid, Bellido Dolfos, el asesino de Sancho II. Monumentos románicos, piedras doradas por los siglos, esplendores del arte leonés que cristalizó en Zamora, en esta iglesia de la Horta, de piedra esbelta y fuerte. Santiago del Burgo, promesas de nuevas soluciones constructivas. Y la Magdalena, soberbio ejemplar de un arte de transición, delicado y gentil, muestra de arte robusto y exquisito. Un arte civil que hay en España, muy interesante y de historia desconocida, debe su nombre a unos colgantes de piedra que representan a los momos o carátulas del antiguo teatro griego. Viriato, solo encontramos esta estatua en Zamora, pastor de Lusitania y terror de las invencibles legiones de Roma. Calles llenas de historia y de tiempo, silenciosas, desiertas, recuertan otras edades y son el carácter de esta vieja ciudad del romancero. Aprisionaron el tiempo y en ellas el ayer y el hoy se confunden, teniendo todos el mismo valor. He aquí la catedral Zamorana, la perla del doce, joya románica en que el arte de vida en sitio dejó huellas imborrables. La puerta del obispo, acceso sur de la catedral, severa y sencilla, de elegancia graciosa. Sus magníficos detalles ornamentales recuerdan el lejano oriente y pregonan el arte singular de Sontón. El bimorrio de este templo, igual y menor que el de Santa Sofía de Constantinopla, es una maravilla del arte románico bizantino. La media naranja y los colines que las marquean llevan la imaginación lejos de Castilla, pues más parece cúpula de alguna mezquita que se incorre en un templo cristiano. A nuestros pies Zamora, la bien cercada, como la llama el romancero, broncera en tiempo del reino de León y Monería, que se piende sobre una colina rocosa, en medio de tierras de Labrantío, escuchando la canción de su río huevo, viril y recia como los versos de su bocellas. En el cielo del atardecer se recorta a Gallarda esta silueta de la catedral que es como la proa de la vieja ciudad de Zamora.